Hola Virgo, muchas gracias por visitar mi canal EIN, Espíritu Love. Vamos a hacer una lectura para ver cómo están tus energías y qué mensaje tienen los ángeles y arcángeles para ti. Esto es para el Sol, la Luna, el Ascendente y el Venus, el signo de Virgo. Y también recuerda que son lecturas generales, no personales. Aquí está asistiendo el Arcángel Miguel y el Arcángel Uriel para tu lectura. Vamos a ver si más preámbulos que tienen ellos para ti y qué energías te acompañan. Virgo, veo energías de algún tipo de reconciliación. Con la energía del juzgado pueden ser varias cosas. Algunos de ustedes pueden ser que estén pasando por algún tipo de proceso jurídico y sientan que son acusados de algo, pero veo que van a quedar bien. También veo que van a tener una segunda oportunidad en su vida en algo. Puede ser en tratar en algún tipo de graduación o algo que tiene que ver con aprendizaje. También puede ser en el área de las finanzas, veo un levantamiento para ustedes. Si están separados de una persona o no hay contacto con una persona, un ser especial, veo que va a haber contacto y que va a haber reconciliación si eso es lo que estás enfocado. Vamos a ver qué más hay para ti. Veo que vas a empezar una nueva jornada. El Arcángel Miguel te está ayudando. Te está abriendo pasos. Puede ser que le hayas pedido mucho y él está escuchando tus oraciones. Veo que te está abriendo paso para que salgas adelante. También veo que estás siendo como dirigido a escuchar tu intuición. Muy importante que escuches tu intuición. Muy importante que no dudes de ti, que tengas más confianza en ti mismo. Aquí veo que hay una decisión que vas a tener que tomar. Puede ser en el área laboral, algún tipo de oportunidad que se te va a ofrecer, que va a ser muy buena. No dudes, no tengas miedo. Sigue adelante y escoge lo que tu corazón te esté indicando. En cuanto al amor, veo que hay una persona que está eligiendo entre tú y alguien más. Y tú quieres que esta persona se decida pronto. Puede ser que le des un ultimátum y esta persona te diga que le des tiempo. Aquí veo que va a haber mucho éxito para ti. También veo crecimiento en el área material. En el área sentimental veo que te sientes un poco solo o la persona especial tuya no te entiende. Tus propósitos o lo que tú quieres. Y veo que sueñas despierto con algún tipo de cambio de vida en el área emocional. Veo que eso va a ser posible, pero tienes que seguir siendo persistente. Aquí veo que hay una situación judicial para alguno de ustedes que va a materializarse o va a ser a su favor. Esta carta representa el signo de Libra, pero también situaciones a la justicia. O se te va a hacer justicia en algo que fue injusto en tu vida. Virgo, veo también aquí que va a haber algún tipo de caso de una separación legal o algo así. Aquí veo que tú no quieres mostrarle a las personas que sufres o que extrañas a alguien. Puede ser que ustedes estén con una relación en el área de trabajo. Esto es para alguna persona, me dice el arcángel, y están tratando de ocultar sus sentimientos o están tratando de no dejarles saber a esa persona que le hirió bastante. Aquí veo que viene una persona. Tú sabes muy bien que esta persona viene a tu vida, que te va a hacer sentir mucho mejor. Esto puede ser una persona nueva, Virgo, que viene a tu vida a tratar de estar contigo. También veo que empáticamente tú vas a sentir una conexión con esta persona. Si tú estás soltero, viene alguien nuevo a tu vida que va a ayudarte en tu trayectoria y veo que va a ser una relación estable. Si tú estás separado de alguien, veo una reconciliación y esta persona te va a pedir perdón. Va a ser sincera. Veo que es como alguien que va a abrir su corazón. Aquí veo que va a haber un encuentro íntimo y también veo que es algo que tú has estado deseando, pidiendo y soñando desde hace tiempo. Aquí veo que tienen, algunos de ustedes tienen habilidades psíquicas que están mucho más desarrolladas y se están soñando mucho las cosas y están pasando. También veo que viene algún tipo de compromiso o unión de almas gemelas para algunos de ustedes. Es como que tu persona especial se va a comprometer más a darte más tiempo, más amor, más dedicación o darte prioridad donde te tenía como una opción. Ahora va a darte la prioridad a ti como persona en su vida. Las cosas en tu vida se van a simplificar y veo que vas a recobrar tu confianza personal. Te vas a sentir más hermoso, más atractivo y veo también que vas a estar muy atraído a esencias rosales. Aquí veo como que algunos de ustedes se están manifestando, están manifestando cambios en su vida, haciendo rituales de manifestación, lo cual es muy normal en los ciclos zunares. También es muy normal poner una luz y pedir iluminación, liberación, ayuda a los arcángeles. Y veo que si estás haciendo esto, te estás ayudando mucho porque te están escuchando y se va a manifestar lo que pides. Aquí veo que vienen cambios en tu vida, pero cambios positivos donde vas a ver las cosas con más claridad y todo lo que era confuso ahora va como a ponerse en su lugar. Te veo como mucho más estable, emocional y financieramente. Aquí veo como que tu cuerpo y tu alma van a estar como más tranquilo. También veo que viene una noticia o algún tipo de chisme que te van a contar que te va a aclarar muchas cosas. Es como si te estuvieras preguntando en qué pie estás parado en una relación o qué está haciendo esta persona. Tengo un tiempo a conocer esta persona y te vas a enterar por medio de un tercero. Aquí veo también que vas a empezar una nueva aventura, una nueva vida donde tú vas a seguir tus propios pasos. También veo como que en cuanto a negocios, si estás planeando poner un negocio al lado o es como algo en el lado. Me dicen algo en el lado, pero no quiere decir que seas vecino de nadie. Es como que vas a conseguir dinero extra aparte de tu trabajo. Si trabajas en una oficina o algo así, tú vas a poner algo que te va a dar beneficio y vas a tener mucho triunfo en esa área. Y si tienes ideas de negocios, te están como motivando porque te van a dar beneficios financieros. También veo que algunos de ustedes, Virgo, han estado nadando con pirañas o personas falsas, personas que le han herido mucho. Y ustedes están aprendiendo la lección. Ya no están siendo tan fácil, tan flexible con los demás. Aquí veo que tú vas a tener balance en tu vida. Algunos de ustedes literalmente se dedican al área de la justicia, son abogados o como alguien que trabaja en esa área. Y veo que ustedes van a tener mucho éxito si esta es su carrera. Pero también si estás en algún tipo de caso judicial, veo que vas a estar muy bien, veo que vas a quedar bien parado. Para otros, si ustedes van a encontrar el balance en una relación que era bastante injusta o que tú dabas mucho y recibías poco. ¿Qué más para Virgo? Aquí veo como que tú vas a vivir tu verdad. También te vas a enterar de una verdad que te va a ayudar mucho. Y viene prosperidad tu vida, la prosperidad financiera que tanto quieres, como una estabilidad. Y mucho avance en el área de las finanzas. Aquí veo que tú estás observando a ver qué pasos vas a dar y estás pidiéndole a los ángeles. Veo que tus oraciones han sido contestadas y vienen como una ayuda. Algunos de ustedes para mudarse de casa o comprar una casa, veo que van a conseguir un hogar. Es algo como que tienen muchos deseos de tener. Aquí veo que muy dentro de ustedes saben que están en el camino correcto. También están con los pies puestos sobre la tierra y tomando acciones para su prosperidad. Veo que la prosperidad va a llegar a tu vida. Así es que felicidades, Virgo. Aquí veo que hay sentimientos muy profundos por alguien que ha tenido mucho tiempo en formalizar. O que te ha tenido un tiempo como en espera. Veo que eso va a cambiar para algunos de ustedes. También veo que están esperando una firma de un documento para algún préstamo o algo que tiene que ver con una casa. Esto se va a formalizar pronto. Veo que vienen noticias que te van a encantar. También veo una persona que tiene compromiso, que quiere estar contigo y te está pidiendo tiempo para formalizar. Veo que es sincero y veo una reconciliación. Así es que si estás en este dilema, veo que las cosas van a ir bien. Vamos a ver qué piensas. Tú piensas en que quieres tener tu familia, estabilidad, quieres tener más hijos. Escucho más hijos. Es como si tuvieras hijos de una relación anterior o un hijo o una hija y quieres tener más. Aquí veo también que hay una decisión que tomar. Tú quieres saber qué vas a hacer, qué te vas a dirigir en tu vida. Veo que algunos de ustedes viajan mucho por trabajo y también veo mucha producción económica en esa área. Veo que tus sueños se van a hacer realidad. Algo que estás pidiendo o deseando al universo se va a cumplir. También veo como que vas a encontrar la dirección de tu vida porque has estado como entre dos o como sin dirección por un largo tiempo. Aquí veo el signo de cáncer. Veo Capricornio, Virgo, Taurus. También veo a Pisces y veo aquí a Leo. ¿Por qué es esto? Aquí veo que alguien te espía en los medios sociales. Algunos de ustedes tienen una relación con alguien en el área laboral y veo que esto va a cambiar. Va a haber un cambio. También te veo trabajando mucho, mucha comunicación acerca de dinero y trabajo. En tus miedos está no tener movimiento. También que hay personas que te atrasen la suerte. Veo que tienes miedo de no tener un aumento de sueldo que has pedido por un largo tiempo. Me dicen cinco meses. También tienes miedo de no tener éxito después de mucho trabajo, mucho esfuerzo. Aquí veo el signo de Leo, Sagitario y Aries. Entonces, ¿qué va a pasar con Virgo? Veo celebración. Veo celebración y veo cómo disfrute. También veo que algo judicial, otra vez, algo que tiene que ver con la justicia, va a resolverse. O si estás en esa área, veo mucho éxito. Aquí veo celebración y una unión con una persona que sientes que es tu alma gemela. También veo mucha comunicación con esa persona. Veo que vas a pagar una deuda y te vas a sentir desahogado financieramente. También veo que vas a tener una independencia donde vas a sentir que no necesitas a nadie en el área económica. Me encanta mucho esa energía. Aquí veo el signo de Géminis. Vamos a ver qué más hay para ti, Virgo. Aquí veo que tienes que dejar algunas cosas en el pasado, cosas que no te funcionaban. Van a haber cambios en tu vida y tú vas a tener un gran sí de parte del universo de lo que estás pidiendo. De lo que sea que tú estás pidiendo que se materialice, se va a materializar. Aquí veo también que ya se terminó la temporada de que la gente te vea la cara de tonto. Y veo que tú vas a hacerte sentir a los demás. Tú vas a decirle a las personas tu opinión y también vas a poner como los puntos sobre la I. Veo que también alguno de ustedes se dedica como a hablar o a defender por carrera o algo así en el área de trabajo. Y van a tener un éxito trascendental en esa área. ¿Qué más hay para Virgo? Aquí veo como que ya se terminó la inseguridad y la dualidad y vienen cambios en esa área. Tú vas a sentirte más decisivo, más fuerte. En el área de decisión, tú no vas a dejar que nadie te ponga resistencias o barreras. Te veo ganando como algún tipo de caso y también te veo con más optimismo, con mucho desenvolvimiento en el área financiera. Me gusta mucho esta energía porque tienes una energía de crecimiento personal y también de bendición. Mucha estabilidad. Aquí veo como que tú estás creciendo, elevándote. Algunos de ustedes literalmente le van a dar un gran aumento de sueldo o un cambio de posición en el área laboral. También veo como que van a tener un nuevo comienzo de vida. Puede ser que vas a empezar un negocio y va a ser un gran boom. Pero veo en el área del amor va a dejar el pasado atrás y tú vas a tener una nueva oportunidad. Me dicen otra vez nueva oportunidad. Para algunos de ustedes esto es una gran reconciliación, una unión familiar o algo así. Porque es como un cambio, una segunda oportunidad. Y veo que van a restaurar su vida y van a crecer e incrementar en esa área. ¿Qué más hay para Virgo? Aquí veo como que tú tienes que dejar que personas te ayuden. Viene ayuda de parte de amigos y familiares. Acéctala. También veo que tú mereces amor. Y veo que hay una situación de que puede estar en una relación o hubo un rompimiento por una tercera persona. Y veo que todo eso se va a solucionar. Virgo veo que tu vida va a empezar a tomar el curso donde tiene que ir. Recuerden que si tienen un caso judicial va a haber como algún tipo de decisión que va a ser muy buena y favorable para ti. Si te dedicas al área de la justicia vas a tener éxito, reconocimiento y como que tu carrera va a despegar grandemente. También veo que hay mucho movimiento financiero y estabilidad. Muchas bendiciones y muchas gracias. Enfócate en esas áreas porque veo que va a haber crecimiento en tu vida y también va a haber más positivismo. Espero que esta lectura te sirva de una forma u otra. Muchísimas gracias y bendiciones nuevamente. Por favor dale me gusta, comparte y suscríbete. Bye bye.